Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos esta vez a Fortnite Ok gente, esta partida es una que saqué de ayer, ok, en un directo que hicimos Hoy también vamos a tener directo de Fortnite, así que todos los que no me siguen en Twitch Tienen mi Twitch en la descripción, me pueden ir a seguir ahí, hago directo todos los días De Raz de Fortnite, o sea, estoy intentando hacer todos los días de muchas horas Así que todo lo que se quieran pasar, tienen el link ahí Y hoy seguro que vamos a estar dándole al Fortnite bastante duro toda la tarde, ok Así que eso, muchísimas gracias a todos por el apoyo, espero que les guste este video Que fue una partida que sacamos con Newt, ok Y creo que está muy bueno, así que espero que les guste Y nos vemos durante el video, vamos para ahí Pero no pelado a cero, así como ese vago, el que yo vi de amigo de él era pelado, pelado Estoy diciendo pelado, pelado a cero No, no, esto que Por favor Tiene compa Ah, subo este, barilita Vino pero vi otro, varios ¿Por qué no cayó acá el amigo? No entiendo No, si viste como tres caer yo acá ¿Viste a más caer acá? Acá No Tiene escudo Estoy en cuatro días Escondete, escondete, escondete que lo mato yo Muerto Está en coma Ahí está ¿Qué se había ido para el costado, boludo? Por hilita este, boludo Por Dios Mira Cuatro días A ver si te conseguís ahora un... Acá arriba que no fue nadie Acá? Tampoco Pero sí, era el amigo, eh O sea, ese era el amigo Un escudo acá arriba Agarralo, gracias No hay nada, la ola No vemos Joel, hermano Muchísimas gracias por haberte pasado Malibrada Sabéis que siempre se agradece, tío ¿Qué onda con esto? ¿Qué dices, era? No, ojalá fuera, boludo Estoy flaquito No, muy flaco el FZX, amigo Ah, estamos hablando de neutro, perdón Bueno, es que voy FZX y me hacen acordar Tipo, son muy parecidos, boludo Tipo, en flaco, así Son parecidos Bueno, FZX está mucho más flaco, creo No sé Me acuerdo cuando nos comentaban la foto de Instagram ¿Qué época, boludo? Subía una foto, pum, la comentaba Subía él, pum, la comentaba A ver ¿Dónde está, boludo? Pará, pará Esperame un toque, eh ¿Esta cuál es? Esta construcción Esta construcción es la pared Y esta construcción Ok Creo que ahora sí estamos hablando, eh Escalera Y pared Ok, perfecto, bro Creo que ahora sí me va a quedar mucho más cómodo, eh No, lanzacovete, eh Uh, shit Creo que sí ¿Lanzacovete, carita? Eh, lanzaraná Mirá, mirá, mirá Luego tiro allá Mirá, mirá, mirá Vení, vení Que para acá arriba hay altos tiracos, boludo Guau, mirá tu vida, boludo Sí, con un escudo Alta vida tenés, amigo Mirálo, mirálo Ahí arriba están Ahí arriba, allá arriba Se están tirando granada a caripela, boludo, mirá Ah, lo vi, lo vi Desde arriba le tiras granada Tengo una pistola con una escopeta Mirá, mirá Comen, man Qué balas random, por favor, boludo Lo mató el de arriba, ya está No puedo subir ahí No, no puedo subir más, boludo Creo que no haya bajado Ahí ¿Muerto ahí? Todos muertos, creo, eh Creo que no queda nadie, vos Por las dudas, granadazo, eh Correte Correte Granadazo No me diga que morís No, no, no ¿Y dónde explotó? ¿No explotó? No tiraste nada, vos Tiré ¿Queré el medikit? O agarraste ya No, no, agarré nada Tomá, toma el medikit No, mirá esa arma Tomá el medikit, boludo Ahí tenés Agarraste el medikit, lo bajo, boludo Yo hay un escudo Agarralo No, yo ya tengo Ah, sí, bueno ¿Dónde? Ahí a la izquierda Acá Ah, ok Veo uno ¿Te dispara? Ah, no, vuelve a disparar Son dos, son dos Miren para acá ¿Tiene los dos para acá? ¿Dónde están? Ah, en la casita 285 Me tiran ahí En la casita 285 ¿En el tomato está donde se hizo? ¿Ahí? ¿Dónde está el tomate? No, en la casa está ahí atrás La de dos pisos Ah, ok, la de allá atrás Ok, perfecto Uh, te disparan Tengo que te lo rompen eso, eh La caripela ¿Tan rápido se rompe eso? Vamos a subir para acá Pisi, pisi Uh, pensé que me rullaban ellos Ellos, boludo ¿Dónde están los babitos? Ah, lo vi, lo vi, ok Lo vi, lo vi Uh, tienen sniper Cuidado Los dos en el mismo lugar están No, escondete, escondete ¿Tienes? Cuidate, quedate quieto No sé por qué no me quedé con un arma en la mano Pero bueno Cuidado 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 Escondete Allá van los dos, mirá Uno tocado Tocadísimo Le saqué todo el escudo a otro Sí, yo también Uno le saqué 58 Uno muerto Segundo muerto Agarriéndome ¿Lo mataste igual el segundo? No, yo No, no A uno lo había hecho, mierda Muy pocas balas tengo Sí, ponete eso ahí Voy a agarrar las vendas, boludo, mejor Vení, vení, vení Subite, subite Vení Vení, subite, subite ¿Quién se arma, ganador? Subite, subite Al carrito Pusil de tirador Capa, ¿no? ¿Está linda esta? ¿Cómo vas a destruir el ras? ¡No! ¡No! Yo no sabía que me subía Al carrito El minuto ya lo sabe ¿La verdad, Ecos? La otra vez me dijo ¿Cómo me cargás, Newt? Dijo Eso no lo sabía, mío Ah, mirá que hay un airdrop ahí, eh Le están sacando vida al airdrop, mirá Entonces eso quiere decir Que hay gente allá, boludo Vení Ven acá ahí A este lado ¿Viste dónde está la vida? Ahí rompieron el airdrop Para este lado ¿Y qué, qué sirve que lo rompan? ¿Se cae todo? Claro, sí Antes de que, digamos Que caiga el airdrop en sí Es como en el ras, ¿viste? En el ras pasa eso también ¿De dónde se le pega un airdrop Y cae todo? Le pega a la parte de arriba Y se rompe y cae más rápido, boludo ¿No sabías eso? Sí, sí, sí Dale, tarado Te estoy hablando en serio Yo lo sabía, boludo ¿Te no sabías eso? Tengo tres vendas Tengo 55 vidas Sí, tengo vendas, boludo Tres vendas tengo Estamos un par de... Ah Tomá, tomá Ponete las tres vendas ahí Por acá cayó la airdrop, eh Mirá, mirá, mirá Ahí están, ahí están Se van, se van para ese lado, eh Se van para allá Ya se fueron No me curó Acá está agachado el vago De espalda Va granadazo, eh Va granadazo Uno Dos Tres granadas Escondete, escondete Tocado, uno muerto No, no, no Me tiraste a mí Me tiró misil, me mató Que no me remate, por favor Lo mataste Buena, buena, buena ¿Con qué lo mataste? Con una escopeta Buenísimo Me cuesta Gameda de arma, boludo Me cuesta Eso es lo que más me cuesta Tomá, tiene un botiquín Bueno Voy a meter el otro yo Tiene... Tiene como es Scar, eh ¿No lo querés? Ahí la agarro Es uno de los mejores armas ¿Qué? Ganada Calambres de techo Lo mataste tú, Code ¿Te lo maté yo? Sí, lo maté todo Bueno, sí Sí, lo maté todo WTF Ni cuenta me di, boludo Arma la vieja No tengo garaje Pero bueno, boludo Creo que había uno Bueno, pero por lo menos este me queda un poco más cómodo, boludo Para construir y eso me quedan más cómodos Los botones estos Del mouse ¿Vos misiles no tenés más, no? Tengo tres nomás Bueno, cuatro Tengo once Tengo cinco y once Pero vos tenés... Ah Ok, ok, ok No lanzará nada Ah, hoy se suscribió alguien Y no, no sabía quién era No, no me fijé quién era ¿Alguien sabe quién fue el que se suscribió hoy? Santi No No me acuerdo el nombre Ahora me voy a fijar en el stream level Cuando termine esta partida Así le agradezco Que no le agradecí Por la suscripción Y eso, Abu Muchísimas gracias a vos también, hermano Por la suscripción, hermanito Agradece mucho A ver, acá hay una escopeta mejor, creo Sí GG 100 balas de escopeta, boludo La bestia escopetera Me llegan a poner un sniper Tal Al horno, boludo Subimos Tal mapa está chico, eh Sí Quedan quince, eh Tiene que estar acá adentro, seguro Lo malo es que yo no tengo sniper, boludo No puedo creer que no tenga un puto sniper Bueno, vos que tenés lanzagranada Tirame igual un par de misiles, boludo Que tengo este legendario, boludo Apretale el coso El alto, boludo Y arrastra Buah, me tenés ¿Cuántos tenés vos recargados ya ahí? Tengo, eh, cinco Cinco y después dos Está bien, está bien Sí, sí, claro Igual son granados Es mejor esto Ayer veo una Sí, sí, lo vi Lo vi, lo vi a los dos Le arrullamos más por la derecha Sin que se den cuenta No hay nadie por la derecha Tengo miedo que nos falten, boludo Vení, vení Es que, y cuidado, eh Que pueden estar disfrazados de lechuguita ¿De qué? ¿De lechuguita? Sí, sí Estén adentro de un arbusto, viste El... Eso que toman y se convierten en un arbusto No sé si sabés Todavía así eso Sí, sí Yo recién agarré uno Acá no habrá uno, ¿no? Acá adentro Uh, escuché una escopeta, boludo Le empezó a dar Te escuché, te escuché Voy a sacarla, boludo Le empezó a dar al arbusto, boludo Se metieron a la... A la rat ¿Por dónde? ¿Por esa puerta ahí o qué? Está en el C En 120 ahora A ver si no viene gente por acá abajo Mirá, mirá, mirá Todos usaron el... Sí, sí, sí Hicieron el Launchpad Lo usaron Alto, misil, tiré Vamos a ver Esperá, esperá Que nos vamos, si no Tienen que venir ellos nosotros Si no, lo que pasa es que Teníamos ventaja si construíamos ahí Ahora nos pueden agarrar atrás, eh Ojo Tienen que estar por ahí abajo, eh Cuidado No los veo Cayeron abajo de la montaña esta Eh, atrás vos Tocadísimo uno Tiene uno abajo tuyo, eh Te saqué todo el escudo Muerto uno Y el otro está al fondo, eh Rematale al amigo Ahora escondete Escondete que tiene que estar por ahí, eh El otro lado Voy a construir Y lo voy a agarrar más por arriba, eh Muerto el otro Cuidado que no te rushen los otros dos ahora, eh Acá hay otro Sí, está ahí, está ahí, está ahí Cuidado, no te mandé a la nazi Muerto Uh, me dejó en... Pero en la mierda Tengo otro ¿Tenés otro ahí? Sí, atrás Muerto Uh, buenísima, boludo Un... Te arrullaba vos, boludo Sí, sí, me arrullaba a mí, boludo No tenés un... No tengo ganas, claro No tengo ganas Cero Yo tengo, yo tengo para darte, eh Tengo para darte, man Te tiro Vení Voy Te tiré acá Necesito medikit, ¿tenés? Medikit Eh, no, vendaje Tengo ganas ¿No viste algún muerto ahí con medikits? Estas balas son para vos Esas ahí Nada El primero que maté allá No tenía medikit, ¿no? No, no tenía Ese tampoco Tiene, tiene... No, ninguno tiene Tengo miedo que nos caiga por atrás, boludo El bardo este ¿Qué pasa? Las ratas ¿Dónde están? Se metieron Sí, están en zona segura, ¿no? Sí Lo que pasa es que ahora estamos sin escudo Y... Sin escudo y... Y sin... Full vida, bro Ahora, el launchpad, ¿dónde le... Lo habían usado re lejos, ¿no? Vos no tenés launchpad, ¿no? Sí No, no te va No Ah, sí, sí, tengo, 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 tengo No, 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 caramelo, de hecho Allá te dispara, mirá Le tiraron, de la rat Le puse G-A Muerto ¿Lo mataste? Sí Uh, queda el amigo, ok Ok, ok Construyo, boludo Y le mando misil Buenísimo Ah, lo mataste Queda más gente ahí, ¿eh? En aquella casa de ahí queda gente Ah, lo ve, lo ve ¿Contruyó? Se va Lo maté Maté a uno, ¿eh? Falta a otro Sí, igual quedan re pocos, ¿eh? De este lado viene gente, mirá Escuché granadazos, ¿eh? ¿O sobo el de la granada? No Escucho gente acá abajo, ¿eh? ¿Dónde matamos hoy gente? Voy a ir acá Creo que tiene medikit, ¿no? Pero el de la granada no lo pongo Lo he leteado, sí Voy a letear eso No, no tiene medikit, ¿eh? No, creo que me deja letear No, este no tiene nada Tú no es ni paso, boludo En el cuerpo nomás Y me doy de leteado Ya tienen radiación, ¿lo da acá? Voy a tomar una pocitita Allá que hay un sniper tirado Ey, eso no está Para este lado escuché granadazos Pero no sé bien dónde Allá hay un airdrop y todo Vení, vení Tengo miedo que nos agarren de atrás, boludo Si nos agarran de atrás Nos vamos deleteadísimos Ya ando Para este lado escuché granadazos Entonces tiene que estar para este lado Los loquitos tienen que estar para acá seguro Vamos a arrullar acá arriba Acá están Miren, ni cuesta, soy yo Mándale, mandale la mecha Dale, me pegué Me pegué Muerto ¿Murió el todo? Tiene botiquín, tiene botiquín Lootealo Sí, murió el todo Murió el todo Ok, me pongo el botiquín, ¿eh? Construí de golpe Pensé que eran dos Y que me iban a... ¿Dónde está era la mía? Tengo miedo Que se caiga con la un chat Con el lado del pad Eso Eh, pero murió de una Sí, sí Entonces queda uno solo Nosotros dos contra uno, ¿eh? Tengo otro... Eh, man Ah, pero vos estás full vida Sí, sí A buena posición Ok La está usando como carnada mío, boludo Es que acá Esperá, esperá La podemos jugar bien y ganarla Pero juguemos la... Si no la ganamos no pasa nada, tipo Podemos buscarlo, boludo Da igual Puede ser una lechuga de esta, ¿eh? Ah Está al mapa 3, chico, boludo ¿Te disparó? No, no Yo le pegué a la lechuga Ya hay una lechuga Como 3, la lechuga ¿Dónde está, boludo? ¿Está dentro del camión? ¿Eh? No ¿Qué es la idea? Para mí no era lechuga ¿Lo viste? No, no Estoy disparando los arbustos, boludo Adentro de los camiones, boludo Seguro ¿Te rompe esto? ¿Te rompe esto? ¿Qué asco? ¿Dónde me... ¿Mierda? ¿Se metió, boludo, el vaguito? El airdrop de ahí atrás Ni siquiera lo agarramos, boludo Ahí viene airdrop, mirá ¿Cómo lo tirarlo? La lechuga de la colina, boludo Este es desde hoy que lo estoy viendo, boludo Un escudo Un escudo ¿Lo crees, va? Tomá el escudo, tomá el escudo Yo tengo un poco Ok ¿Dónde estará el vaguito este? ¿Dónde mierda estará este hijo de puta, boludo? No sé Eh, ¿los tiraste, vos? ¿Vos ven, tiraste? Sí ¿Qué tiré, qué? Un tiro, sí Disparé carlado Sí Boludo ¿Qué onda este pibe? Tiene que estar por acá escondido, boludo Donde menos te lo esperás Tiene que estar el vaguito, eh Pero donde menos te lo esperás Posta, boludo Tiene que estar Ya el mapa está muy chico Se va a tener que mostrar, boludo Estoy yo Nos va a terminar matando a los dos, acordate Sí, boludo ¿Dónde está? ¿Qué onda? ¿Arriba de nosotros o no? ¿Borudo? ¿Qué mierda, boludo? ¿Dónde se metió este hijo de puta, boludo? Concha la madre, boludo No No, no sé ¿Qué? No, no, no Esto es imposible Tirá todo Tirá todas las paredes que hayas, boludo Qué asco Los árboles, todo ¿Dónde está, boludo? Acá está Mirá el gorila, boludo Adentro un arbusto ¿Vos de puta? ¿En serio? Sí, boludo Se estaba moviendo de seguro, boludo Yo estaba disparándole a todos los arbustos ¿Qué más, boludo? No, 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 no Se ocupaba a todos lados Gracias.